Bueno, aquí nos quedamos ayer, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar este. No sé si alguno de ustedes lo intentó. Buenas tardes. Por el mismo tema de sustitución van, ¿verdad? Sí. Es que ayer no puedes ir a la clase por problemas personales. Ah, no, no se preocupe. Pero, ¿cómo le digo? Pero, ¿alcanzó a ver el video? No, es que por problemas de salud, entonces, está bien. Está bien, sí, no, póngase al día y cualquier cosa me escribe y me pregunta. No, no hay problema. Está bien, Lee, gracias. Venlo, hombre. No sé si alguien sí pudo verlo. Este. Es que no sé si visualizan que el detalle hay, es que pueden usar dos cambios. La pregunta es, ¿cuál le sirve más? Bueno. Vamos a jugar a que estoy solo o va a contestar alguien. ¿Alguna idea? Incluso, bueno, creo que dos o tres personas me mandaron problemas. O sea, me dijeron que se lo chequeara y creo que a dos. A dos le dije que sí, que estaban bien. ¿Jóvenes? O sea, el cambio de lo que está dentro de la raíz. Ajá, correcto. ¿Cuál es entonces? ¿X igual a qué? Al seno de teta sería. Correcto. De X. Coseno de teta de teta, ¿verdad? Sí. Entonces, teta de teta de teta, ¿verdad? Este uno y ahí la raíz de uno menos X cuadrada. Es decir que la raíz es coseno de teta, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener por acá? Tengo integral de X coseno de teta entre uno más seno cuadrado. Y el radical que es coseno de teta. Se simplifica. Y aquí estamos en líos. De teta uno más seno cuadrado. ¿Qué hacen con este? Lick, solo una consulta. ¿Cómo vio el cambio de la raíz? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo lo hizo? El cambio de la raíz. Ah, esto de aquí abajo. Donde puso X igual a seno de teta. Esto. Esta parte. ¿Cómo supe que era seno de teta la historia? A eso se refiere. Lick. Ah, es que el detalle está así, mira. Bueno, vino ayer. O sea, vio la clase de ayer. Creo que ayer fue cuando comenzamos. Si no le muestro. Es para eso nada más. ¿Qué no le muestro? Aquí está. Creo que no fue ni ayer. Fue antes. Creo que estábamos cerrando potencias, ¿verdad? Porque no veo el cambio aquí. Vamos a ver. Potencias, potencias, potencias. Integración de potencias le puse. Potencias. Integración de potencias. No lo encuentro. Aquí está. Y el cambio aquí está, mire. Si se fija, la forma que nosotros tenemos de con el radical es esta. Como es esta, tomo este cambio de variable. Si tuviera esta otra forma, tomaría el cambio a entre b tangente. Y si tuviese esta forma de acá, tendría a entre b secante. Ahora sí. ¿Sé que? Sí. Esto está con fecha de, ya le digo. No, no alcanzo a ver la fecha. Pero tuvo que haber sido... Hoy es mi árbol, de lunes. ¿Listo? Dele, dele. Entonces, diez. Aquí estoy. No sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí. Ahora, ¿cómo le saco camines integral? Sustituyendo seno al cuadrado. Seno al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué expresión? Por tangente al cuadrado sobre secante al cuadrado. Tangente sobre secante. Tangente sobre secante, seno. Vamos a ver. Ah, sí, sí, sí. ¿Y de ahí? De ahí, ¿qué quedaría en forma de secante al cuadrado sobre dos veces tangente al cuadrado más uno? Y se hace la sustitución trigonométrica. Ah, entiendo. Entiendo. Creo que ha leído su idea. Ya le entendí su idea. Pero suma, ¿verdad? Y de ahí pasa. O sea, que prácticamente lo que hace es que este uno lo convierte en coseno al cuadrado más uno al cuadrado. Y de ahí saca de común. Creo que es la misma historia. O sea, eso. Y de ahí si factoriza el coseno al cuadrado queda lo que usted me dice. Es lo mismo. Y aquí me queda uno más dos tangente al cuadrado. ¿Así? Sí, así. Estamos bien. Entonces, ya hace el cambio con la Z, ¿verdad? Introduce un nuevo cambio de variable. El nuevo cambio de variable que introduce es Z igual a tangente. Z igual a tangente al cuadrado. Y ahí lo tiene. Y ahí lo tiene. Creo que valdría la pena sacar ese 2 que está ahí para que esto me quede de Z. Z cuadrado más un medio. Eso. Así. Y ahora esta última integral. ¿Qué es? Me quedo un medio. Uno sobre A, que es raíz de 2 entre 2. Tangente inversa. De esto sobre raíz de 2 sobre 2. Uno entre raíz de 2. Si lo quieren ver así. Creo que me sale mejor. Uno entre raíz de 2. Más C. Creo que va eso. Y ahora este raíz de 2 sobre 2. Tangente inversa. De la raíz de 2 Z, ¿verdad? ¿Pero Z es tangente de teta? ¿Lit? ¿Sí? Aún no entiendo ese cambio que hizo de 1 más seno cuadrado a coseno cuadrado más 2 seno cuadrado. Ah, es que 1, ¿a qué es igual? Usando las trigonométricas, la pitagórica, la principal, es coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿verdad? 1. Sí. Sí, entonces, ¿cómo me va a quedar? En vez de 1, seno cuadrado más seno cuadrado. Eso. Sí que el compañero lo puso, cambió el seno cuadrado porque primero no lo miraba, pero sí, tangente cuadrado más entre secante cuadrado, pero luego hay que sumar. Entonces, es lo mismo si yo cambio el 1 y factorizo. Al final, la integral es la misma cosa. Ahorita estaba tratando y me quedó así como integral de coseno cuadrado, pero ahí no hay cómo. ¿Cómo? Integral de coseno cuadrado. ¿A dónde? ¿Aquí? Sí, es que yo dije que 1 más seno cuadrado igual a secante cuadrado. 1 más seno cuadrado secante cuadrado, ¿no es cierto? Sí, o me equivoqué, sí, sí. Seguro secante cuadrado, 1 más seno cuadrado. O sea, utilizando la identidad de coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1 y dividiéndolo todo entre coseno cuadrado. Ah, ya, 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 sí, pero eso no es que lo divide, sino que lo factoriza, pero llega a esto mismo. O sea, tiene que llegar a lo mismo que sacas, a esto último. Ah, es que... Usted está aquí. Bueno, es que, como le dije, entonces me quedaría la integral de 1 sobre secante cuadrado, diferencial de teta. Entonces eso lo cambié a integral de coseno cuadrado. Mándenme una foto, porque creo que no, creo que está mal. Mándenme una foto de lo que tiene. Verle, espérame. Lick, ¿verdad que...? Ahí me falta todavía, ¿verdad? Esa parte en la de... Sí, pero en la parte de 1 más seno cuadrado de teta, ¿verdad que el 1 es el que es igual a coseno cuadrado más seno cuadrado? Más seno cuadrado, ¿correcto? En las trigonométricas, ¿está verdad las funciones? Sí. Ah, bueno, gracias. Es que no recortaba bien eso. Bueno, si quieren voy a terminarla para que luego solo quede pendiente con el envío del compañero. Entonces, esto es más C. Ahí ya me lo mandó. Vamos a ver. Es que 1 más seno cuadrado no es secante, hijo. Ah, es que haciéndolo así mentalmente, como le dije, utilizando aquella identidad trigonométrica, la principal. Es que la que sí es secante cuadrado es uno más tangente cuadrado. Ah, es cierto, es cierto, es cierto, tienes razón, ya me pide en ese detalle. Ahí sí. No me percaté que seno cuadrado entre coseno cuadrado es tangente cuadrado. Ajá, ahí sí. Cierto. ¿Sigue? Dele. Dele, no, tranquilo. Dele, dele. Bueno, entonces les decía... Tenemos... Ajá, cuénteme. Entiendo como 1 sobre coseno cuadrado de teta es igual a secante cuadrado, pero ¿cómo pasamos el 2 por seno a 2 tangente? Ajá. Bueno, si quieren hago ese paso, no hay problema, solo que voy a correr esto. Miren, voy a quitar, voy a llevarme esta para la siguiente página. Pregúntenme, acuérdense de cuál es la regla primordial, preguntar, porque por eso tenemos tiempo. De todos los detalles que ustedes consideren, los discutimos, no hay problema. Entonces, este lo voy a bajar para agregar el paso. Entonces, ¿qué paso estoy agregando? Yo les dije que iba a sacar de común un coseno cuadrado, ¿verdad? Del denominador. Si yo lo saco de común, aquí me queda 1, y aquí me va a quedar 2 seno cuadrado entre coseno cuadrado. Miren, si multiplican este con este, y con este les queda esto. Ahora, 1 entre coseno cuadrado es secante cuadrado. Y luego, 1 más 2 seno cuadrado sobre coseno cuadrado, tangente cuadrado. ¿Ahora sí? Sí, ya, gracias. Cheque. Bueno, de ahí, hago el cambio, que es el que le había dicho, z igual a tangente, de z secante cuadrado, llego a esta integral, llegué a... a esta otra, más bien, ¿verdad? Bueno, que la hice. Después del cambio, este es de z 1 más 2 z cuadrado. Esto. De ahí fue que decidí sacar el 1 medio de acá, para que me quede esta expresión. Esta es una tangente inversa, entonces, 1 medio, 1 entre a, tangente inversa, de esto entre el... el de z entre a, aquí, más c. Y solo estaba haciendo el álgebra, y ahí me quedé con... con la sustitución. Y ya estoy a un paso, porque esto es tangente, recuerde, z. y la tangente en términos de la variable teta es x entre este radical. Entonces, me queda raíz de 2 sobre 2, tangente inversa, raíz de 2, x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado, más c. Y esa es la antiderivada. ¿Cheque? Licenciado, la... Ajá. No, que la puedo volver a explicar, de la forma que llegó a esa, de 1 sobre raíz de z. 1 sobre raíz de z. Ah, esto, o lo de arriba. Lo que está, lo que está atrás de eso. Esto. ¿En la página anterior? Ajá. Lo último, esto, si puede explicar lo último. Voy, 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 voy. ¿Esto de aquí? ¿O esto? Eso de ahí, lo último. ¿Esto? ¿De aquí a aquí? Solo confirme si es de aquí hasta acá. Sí, de la parte. Ah, solo usé la fórmula. ¿La fórmula de las integrales? Usted tiene u cuadrado más a cuadrado. D de u, integral de eso. Entonces es 1 entre a, tangente inversa, de u entre a, y listo. Nada más. ¿Eso era? Ah, sí, sí, ya estuve. Sí, sí que ahí solo era la fórmula. Si saqué este 2, de aquí para que la fórmula me quedara como quería. ¿Qué pasa? Cheque. Sí, Lick. Bueno, entonces, Lick. ¿Sí? Creo que reescribiendo ese, en la página anterior. ¿En la anterior? ¿A dónde? Reescribiendo, después de la primera sustitución tribunométrica. Ah, aquí. No, arriba. Aquí. Ajá. Ajá, sí. Reescribiendo ese seno cuadrado como 1 sobre cosecante al cuadrado, si es una respuesta diferente o no. 1 sobre cosecante al cuadrado. Ajá. Pero, pero es que voy a llegar a un cosecante al cuadrado arriba y abajo un cosecante al cuadrado más 1. Correcto. Y ese cosecante al cuadrado lo escribe como cotangente. Ah, pero le va a quedar un 2 después. Va a llegar a la integral como que yo, en vez de sacar el seno, el coseno, saque el seno. Llega la misma cosa. Sí. Ajá. Pero queda diferente respuesta. Equivalente, pero sí es lo mismo. O sea, este ya lo entendí. Voy a tomar esa otra idea, si quieres. Está bien. para ver a dónde llegamos. Aquí la voy a escribir. Pero no sería la de arriba. ¿El qué? No, aquí, en esa. No, yo decía en la anterior, en la de 1 más seno al cuadrado. Tenga fe, hombre, ya va a ver. Bueno. Entonces, si en vez de sacar el coseno, saco el seno cuadrado, me va a quedar un seno cuadrado aquí. Un coseno cuadrado sobre seno cuadrado más 2 de teta. Y esto me lleva a la cosecante cuadrada que me dice el compañero entre cotangente cuadrado de teta más 2. Ahí llegó. Sí, correcto. Pero desde la anterior, desde 1 más seno cuadrado, porque no creo que... Sí, sí llega. Sí, yo sube lo que dice. Sí, sí, sí. En vez de llegar con el cambio de variable, o sea, solo factoricé, pues hice lo mismo. No, sí, pero creo que podría saltarse ese paso de factorizar. Ah, no, si es que me lo salté la vez anterior, pero para que no quede la duda otra vez. Ah, ya, ya. Por eso lo agregué. Y aquí es la misma historia, solo que va a cambiar el... va a ser cotangente. Sí. Entonces, si toma u igual a la cotangente, el d de u queda menos cosecante, o sea, que va a quedar aquí. Entonces, tengo menos de u un cuadrado más 2. Y esto al final es 1 sobre la raíz de 2. tangente inversa de u entre raíz de 2, ¿verdad? Sí. Y creo que de acá 1 sobre la raíz de 2, tangente inversa, esta u es cotangente. Tangente, sí. de teta sobre la raíz de 2. Y... la cotangente del triángulo, porque eso no cambia, es este entre esto. Tengo raíz de 1 menos x cuadrado, y aquí raíz de 2x. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, recuerda, ayer les expliqué que esta, que es la recíproca, la suma de estas dos da pi medios. Entonces, usted al reemplazarla, por ejemplo, si reemplaza, aquí sería pi medios menos esta. por eso le sale el menos, pero es la misma función. ¿Se acuerda de eso? Cierto, sí, sí. Bueno, es la misma onda. Sí, sí. ¿Cheque? Cheque. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Vamos al... Cuénteme, cuénteme. Yo tengo la duda de, si no es raíz de 2 por tangente inversa. Me perdí un poco ahí. ¿Aquí? No, el último paso de esa misma página. Ajá. De la página anterior. De la anterior. ¿Aquí? Sí. ¿Esto? Sí, eso. Sí, ese 1 sobre raíz de 2 sobre 2. Ajá. Es raíz de 2 sobre 2. No entendí de dónde salió. Ah, es lo mismo que 1 entre raíz de 2, solo que lo racionalicé para quitar este 2 de acá cuando lo multiplicamos. Por eso. Pero si al final le va a quedar raíz de 2 entre 2 porque lo que usted me acaba de decir, este, entre esto, es raíz de 2 en realidad. O sea, este número, este número de acá es raíz de 2 nada más. Por eso me queda raíz de 2 entre 2 por este. Raíz de 2 se puede quedar también entonces. Sí, pero, o sea. Ah, por el 1 medio. Correcto, correcto. Dele, dele, dele. Vamos entonces con este. Estos primeros dos eran los más difíciles. aquí, por ejemplo, que usaron. Qué cambio usan. x igual a tangente. Una tangente. Pero en la raíz, ¿verdad? Sí, la de la raíz, correcta. x igual a la tangente de teta. De X. Secante cuadrado de teta de teta. El triángulo. Teta, X, 1. Y aquí tengo la raíz de 1 más X cuadrado. Tengo que ser radical, me va a quedar secante. Y reemplazo. Tengo entonces integral el de X secante cuadrado de teta de teta. El 1 menos X cuadrado es 1 menos tangente cuadrado de teta. Y el radical es secante. ¿Sí? Ahora este se simplifica y aquí tengo cheque. ¿Sí? ¿cómo determinó que el radical es el secante de teta? esto de aquí abajo de aquí del triángulo me fijo siempre cómo relacionar el radical que me va a quedar cuando reemplazo el cambio sobre mi triángulo y un número entonces pueden ser dos puede ser coseno pero coseno es uno entre el radical y el otro es secante que es el radical sobre uno entonces me quedo con ese para tener el intercambio ya rápido pero de aquí del triángulo saqué eso o sea ustedes se dan este este sale de la forma luego la derivada luego el triángulo y del triángulo vinculan el radical con un número entonces dependiendo el cambio así les queda en este caso me queda una secante así solo viendo el triángulo nada más pero la verdad es que que en la raíz en el cambio que hicimos no nos fijamos o sea porque en la fórmula parece que hay un b cuadrado por u cuadrado ¿verdad? ah pero es que en ese caso es uno aquí en este caso es uno lo que le iba a decir que en este caso que está acompañando x cuadrado que sería como b cuadrado es uno correcto no gracias ajá y ahora con esta ¿qué idea se les ocurre? vamos a hacer diferencia de cuadrados ¿y luego? y no sé la tangente del cuadrado va a ser igual a seno al cuadrado entre coseno al cuadrado ajá y luego ¿se multiplica? ¿se se suma? sí correcto ajá en términos de coseno al cuadrado menos seno al cuadrado vamos a ver si capté su idea pero al sumar todo esto llego a coseno al cuadrado teta secante teta coseno al cuadrado teta menos seno al cuadrado teta eso va todo feo que doy voy a borrar Lick no hay manera de sacar del signo a uno menos tangente cuadrado para que quede la identidad no es que si le saca el signo quede del otro entonces la tangente cuadrado queda negativo es cierto entonces de acá me queda pero aquí ya está hecho miren prácticamente vamos a ver si se lo si lo visualizan aquí arriba quedó un coseno y abajo tienen coseno al cuadrado menos seno al cuadrado ¿qué hacen? abajo es igual a coseno de dos ángulos pero no sé sí pero no me sirve de mucho podría sustituir seno al cuadrado de teta igual a uno menos coseno al cuadrado más bien le diría que en vez de reemplazar el seno hay que reemplazar el coseno porque si después toma el cambio seno aquí tiene el diferencial arriba ¿sí? entonces si hacemos la pitagórica nuevamente tendríamos coseno de teta diferencial de teta uno menos dos seno cuadrado hago el cambio tenemos u seno de teta ddu es coseno de teta de teta y arriba es ddu abajo uno menos dos un cuadrado vaya miren vuelvo a factorizar y de aquí ¿qué hacen con con esta? ¿no es la misma tangente inversa o no? no raízate sus fórmulas raízate las fórmulas y me dice a ver ¿qué es? pero siempre es una inversa ¿verdad Alex? no un logaritmo natural correcto es un logaritmo natural entonces me queda este un medio es uno sobre dos a a es raíz de dos entre dos logaritmo natural de un menos raíz de dos entre dos un más raíz de dos sobre dos más c entonces esto y este se van eso me va a quedar si lo quieres racionalizar o no es indistinto me queda esto logaritmo natural de dos veces un menos la raíz de dos dos veces un más la raíz de dos ¿podría regresar atrás después de que termine? si está bien ahorita estoy ahí si el un medio no sería negativo si tienes razón ahorita lo estaba viendo y el menos aquí falta un menos 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 gracias y entonces solo cambio uno sobre dos raíz de dos logaritmo natural habíamos dicho que esto es seno ¿verdad? hubo seno y seno es este entre este entonces de acá esto es 2x sobre la raíz me quedaba revisar aquí entre era más era más más aquí menos la raíz de dos sí aquí lo mismo 2x raíz más la raíz 2 2 2 hasta las 3 4 sí 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 vamos a tener los problemas solo eso vamos a hacer nos hace falta 4 entonces logaritmo natural y aquí solamente van a usar las líneas estas ok cabe 2x menos raíz de 2 raíz de 1 más x cuadrado y 2x más la raíz de 2 raíz de 1 más x cuadrado más c y si no quieren ver el menos lo cambian de posición y ya estamos bien ¿alguna pregunta o algo? jóvenes creo que Nolik no Nolik lo que yo quiero saber es que bueno la raíz de 1 medio es raíz de 2 sobre 2 eso me lo tira la calculadora directo pero quisiera ver cómo cómo la saco me perdió ¿dónde? es que pego un montón de 1 medio vamos a ver ¿dónde me dónde me dice? estoy aquí el momento del triángulo que usted tiene aquí sí pero el 1 medio abajo u al cuadrado menos 1 medio entonces 1 medio sería A ¿verdad? y la raíz de 1 medio es que da raíz de 2 sobre 2 sí esto es A cuadrado y ajá y A es raíz de 2 sobre 2 ¿correcto? sí que es lo mismo que 1 entre raíz de 2 sí pero A cuadrado es igual a un cuarto que equivale a raíz de 2 sobre 2 y eso me lo tira la calculadora directo no 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 esto es A cuadrado ah sí perdón ajá entonces A es raíz de 2 entre 2 o 1 entre raíz de 2 ah ya y luego lo multiplica por el denominador y por eso le sale raíz de 2 sobre 2 listo ya gracias algo más alguna otra pregunta ¿de dónde sale el logaritmo natural? esta ya es sale de acá es una fórmula directa si las revisa las tiene en mano es de las si usa mi hoja de fórmulas es de las últimas creo que la debería de tener mi hoja de fórmulas no recuerdo esa no la tengo yo no tiene mi hoja de fórmulas espérame voy permítame un segundito gracias entonces la fórmula que usé es esta última la 22 están viendo mi pantalla o no si verdad si pero que pantalla están viendo mi fórmula si alguna pregunta preguntas si le aclaré la duda compañera si gracias licenciado no sé algo más si no seguimos con los ejercicios o sea nos sigamos vamos por tres que hacen en el tres que que se les ocurre hacer una completación al cuadrado ajá correcto que queda si completan cuadrado de ese bueno queda menos entre paréntesis x más un medio cierra paréntesis al cuadrado más trece cuartos y después hace un cambio de variable porque le quedó eso por bueno la fórmula que nos dio bajo vamos a ver vamos a ver no le quedan más bien así así no le queda así más bien es que yo bueno yo cambié los signos ¿verdad? multiplicando todo por menos no no puede no puede no puede multiplicar por menos dentro de un radical o sea bueno no sé se confundió bueno es que mire si desarrolla este le queda x cuadrado más 2x más 1 y el menos afuera hace que aparezcan esos dos pero me queda un más 1 con el menos es menos 1 más 4 3 si lo hace con la fórmula que le expliqué yo que les enseñé h es menos b entre dos veces a y esto queda son 3 menos 1 negativo y k es 3 2 por menos 1 menos 1 al cuadrado aquí me queda 5 menos 1 4 entonces era a que vale menos 1 x menos h que es x más 1 más k que es 4 queda lo mismo revise sus cálculos y por como lo hice creo que me quedaron diferentes pero puede que lo tengo mal entonces voy a revisar dele bueno voy a quitar esto porque esto no no es relevante ahora hacemos un cambio de variable tomamos u igual a x más 1 dv es de x entonces una vez que hago el cambio caemos en sustitución trigonométrica tengo raíz de 4 menos un cuadrado y acá que cambio hacemos que cambia hacemos para esta y aquí se me voy a hacer no una igual a la cuatro seno de teta cuatro seno o doce no dos hubo dos seno de teta dv u es dos coseno de teta hago el triángulo esto es un esto es dos cuatro menos un cuadrado y ahora reemplazo tendríamos integral esta cosa es que el radical que es igual o dos por cosa correcto el dos coseno sale de acá este entre este este es teta el diferencial es dos coseno también si entonces llegamos a cuatro integral del coseno cuadrado de teta de teta y aquí ángulo medio con la fórmula correcto con la estrategia que habíamos aprendido en potencias esto me va a quedar dos integral de uno más coseno de dos teta integro es dos teta y aquí más seno de dos teta ¿verdad? más c ¿sí? sí regreso pero voy a cambiar este antes es dos teta más dos seno coseno dos seno coseno más c teta es sen inverso de un medios pero u es x más uno sobre dos luego más seno por coseno sería sería este entre este por este entre este entonces si quieren voy a retroceder un poquito esta para que irme con irme con la variable en la siguiente página esto me va a quedar u luego el dos el seno que es u sobre dos y el coseno que es el radical sobre dos más c este y este entonces voy a quitar este porque ya no está y este y este lo voy a sacar de acá no está en un medio entonces dos en lo inverso la u era x más uno más un medio x más uno raíz de tres menos dos x menos x cuadrado más c cheque alguna duda yo tengo una duda pero en el radical si uno saca factor común y luego vuelvemos a multiplicar es válido o el negativo o no se puede definitivamente sacar el menos del radical no y e incluso dentro del radical que quede dentro del radical y luego volverlo a multiplicar para lo que usted sí puede hacer es esto esto sí exacto eso le preguntaba si podía hacer eso listo gracias dale algo más alguna otra duda voy a mostrar la página anterior voy voy ahí cheque gracias click podemos hacer la 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 página siguiente a esta si ahí bueno la 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 retornó al valor que era e hizo y aquí lo puede haber escrito como el 4 menos el x más 1 pero cambia el radical perdón al polinomio inicial a este es lo mismo ah ok ok sí gracias gracias Gracias. ¿Todo bien? Disculpe. Yo busqué la integral en Simbolab, ¿verdad? Que es lo que yo uso. Y pues me salió la misma respuesta que sale. Entonces, no sé si es que son, o sea, que las respuestas al final pueden variar, ¿verdad? Como las anteriores, pero a mí me sale igual la respuesta. Entonces, me sale que la tengo buena. Si quiere, le puedo mandar una foto, pero no sé. ¿Cómo así? ¿Cómo así qué? No entiendo. No entiendo el símbolo. O sea, ¿qué pasó con Simbolab? Simbolab. O sea, metí la integral. ¿De qué problema me está hablando? De este mismo. Ajá, de este mismo. Ajá. Y le da otra cosa que no tiene nada que tener con lo mío. Sí. O sea, me dio la respuesta que me salió a mí, pues. Muéstreme lo que tiene símbolo. Pucha. Ya se lo mando. Me voy a mandar al grupo. Dele. No entiendo. Ya, ya lo envío ¿Muestra el problema original? Ya voy ¿Muestra el problema original? Ahí está, es la misma La parte de arriba de la pantalla, ¿verdad? No, le falta un 2, guapo ¿A dónde? Miren, el 2 este Ah, es que sí Sí, sí, sí No, es que tengo el, con razón Yo tenía el El ejercicio como Como lo tengo encima Pues por eso es que me cambio Lo agarré en curva Pero bueno Esa cosa que tengo ahí seguro queda de esa forma Sí, era por eso Entonces Si quieres te lo dejamos de tarea a sus compañeros No hay problema Le agregamos un problema El que yo mandé Sí, hombre No Queda bien feo eso Es lo mismo Realmente es lo mismo No es lo mismo Pero bueno No, dele Ya que estamos bien entonces, ¿verdad? Gracias, gracias Sí, sí, sí Este Vamos a ver 4 Bueno, ya saben Que van a hacer con el 4 Pero tiene potencia 3 medios Vamos a ver Vamos a cambiar de página De aquí Si completan cuadrado De entrada, ¿verdad? Completación de cuadrado Creo que es Este es X más 1 medio Cuadrado Más 3 cuartos A la 3 medios Confirmen ¿Me confirman la completación, por favor? Sí, sí Eso es Sí Ahora Hacemos el cambio U Igual X más 1 medio U es de X Y esto es U cuadrado 3 cuartos A la 3 medios Ahora Ahora U Es igual a quién 3 cuartos 3 cuartos 3 cuartos Seguro 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 que es 3 cuartos No Ya dudó Ya dudó Ajá ¿Quién ha ido, compañero? Bueno Ya le voy a empezar a pasar listas Si no están enfrente de la computadora Me voy Raíz de 3 sobre 2 ¿Cuánto? Raíz de 3 sobre 2 Correcto Correcto Ey, cuidado Me están haciendo eso Solo 3 Bueno, mis clases virtuales Tres conectados en físico Y el resto imaginario Vamos con esto Raíz de 3 sobre 2 Tangente de teta Le da pena hablar Yo creo que ni están Vamos a ver Hay 34 Pucha Bueno Ya me perdí Ah Estábamos con el cambio Les había dicho Que íbamos a Bueno, me dijeron ustedes Que íbamos a tomar Raíz de 3 sobre 2 Tangente de teta D de U Nos queda Raíz de 3 Sobre 2 Secante Cuadrado de teta Diferencial de teta Y El triángulo Este va a ser Este es Raíz de 3 sobre 2 Y este de aquí Es Un cuadrado Más tres cuartos Un cuadrado Que feo quedó eso Eso quiere decir que Raíz de 3 sobre 2 Secante Es el radical ¿Verdad? ¿Jóvenes? ¿Cómo es, Lee? Raíz de 3 sobre 2 Secante del ángulo ¿Es este radical? Sí, sí, Lee Sí, ¿verdad? Sí Pero el detalle es que aquí está elevado a la 3 Entonces Tendríamos Raíz de 3 Sobre 2 Secante De teta De teta Al cubo Por este Por dx Secante Secante Cuadrado Entonces Esto me va a quedar Raíz de 3 Sobre 2 A la 4 Raíz de 3 Sobre 2 A la 4 Es 9 sobre 16 ¿Verdad? Esto Confírmeme el valor Porfa Está bien, Lee Lo confirmó Sí Sí, Lee Que está bueno Y ahora ¿Cómo abordamos Ese secante a la 5? La fórmula ¿No? Ajá ¿Cuáles son? Secante a la 5 Sería Un cuarto De secante A la 3 De x Por Bueno, de teta En este caso Por tangente de teta Más Tres cuartos De la Integral De secante A la 3 De teta De teta Ajá Ajá Por el 9 sobre 16 Ajá Correcto Aquí lo deje afuera Sí Después Y Luego La integral De secante Al cubo De teta De teta Sería Un medio De la secante De teta Bueno Ya Sería Ya de multiplicarlo Por el cuarto Ajá Y multiplicarlo O sea Que me queda ¿Cuánto? ¿Tres octavos? Sí Tres octavos Secante de teta Uy Me comí el argumento Tangente de teta Más Tres octavos De logaritmo natural Ajá Este Bueno Aquí cierro Más C Ahora Creo que vale la pena Que me Me cambie de página ¿Por qué? Solo Espera un momento Lick Por favor Dele Lick Es de ese K-5 ¿De dónde le sale? De ¿De dónde salió este? A las 5 Este Va Espérame que no ve Este Sí Este Recuerde que Usted aquí tiene La raíz al cubo ¿Verdad? Por este Tres medios Pero De acá abajo Del cambio Del triángulo Usted tiene que La raíz de 3 Sobre 2 Secante Secante De Teta Es el Triángulo Eh perdón Es ese Radical Entonces Por eso Me queda Raíz de 3 Sobre 2 Secante de Teta A la 3 Por el de X El de X es Raíz de 3 Sobre 2 Secante cuadrado De Teta De Teta Entonces Tengo Secante Secante al cubo Secante cuadrado Secante a la 5 Y la raíz de 3 Sobre 2 A la 4 Que es 9 Sobre 16 De ahí Ah ya Listo Ya ya Entendí Gracias Solo voy a copiar Esto último ¿Me puedo cambiar De página Dele Voy a multiplicarlo Porque me falta Ir cambiando Eh Son 64 ¿Verdad? 9 4 Por 16 Creo Luego me va a quedar 27 Y 128 Ahora Tengo que La secante Era Esto Entre estos Números Raros Vamos a ver No Más Tres cuartos Y la tangente Eso Tres cuartos Tres cuartos No Tres cuartos Lo Tres cuartos Esta es la tangente Perdón, la secante y la tangente es esta Más Más Y solo me resta simplificar eso Tengo que regresar a la variable original Creo que 9 sobre 64 Entre este al cubo y este es un cuarto, ¿verdad? Me parece Verifiquenme, porfa, ese valor Sí, sí, quedó un cuarto ¿Qué les pasa? No quieren trabajar hoy Están cansados Este me queda 9 sobre 32 ¿Qué dos horas son difíciles? Sí, yo sé Pero que todo sea por sacar 100 en cálculo 2 Sí va Pues sí Si es que si están 2 horas Porque de verdad quieren sacar 100 ¿Quién quiere sacar 65? Solo está media hora Nunca Y vamos a ver El otro número Más 27 Este sí no queda simplificado nada Logaritmo natural De 2 entre raíz de 3 O más en radio Solo me falta regresar a la variable X ¿Quién quiere sacar 100 en cálculo 2 Entonces esto nos queda La X era X Se me olvidó Aquí estoy Es X más un medio A ver Sí va X más un medio Entonces tiene un cuarto X más un medio Aquí como les decía X más un medio A la 2 Más 3 cuartos Lo pueden dejar así O lo pueden escribir Con el X cuadrado Más X Más 1 Como quieran Más 9 sobre 32 X más un medio Este X cuadrado Más X más 1 Más Este 2 tercios Ya sabe Este 2 entre raíz de 3 Ya saben Si lo quieren colocar o no No nos va a afectar Entonces 2 sobre raíz de 3 X más un medio Más la raíz de X cuadrado Más X más 1 Más 6 ¿Cheque? ¿Buena pregunta? ¿Buena pregunta? Ninguno ¿No? ¿Todo bien? Con los movimientos bien Si están cansados Les dejo de tarea Los dos últimos Aquí nadie está cansado Ah bueno Nada más diciendo Hágalos Hagámoslos Sí Inclusivos Fija Sí Que los haga el licenciado Que los haga No Dicen Hagamos Bueno Es que aquí Uno lo intenta Pero Que ha perdido Después uno ¿Por qué? No hombre Hay que perderse Dame que ya no me quiero Perder tanto Todos estos 3 días Hemos estado 2 horas ¿Verdad? Bueno Solo por eso Mañana y pasado Solamente vamos a estar una Vamos con este ¿Qué cambio usan? X igual a la secante Ajá Secante Correcto De X Secante de teta Tangente de teta Triángulo Esto es Hipotenusa Entre adyacentes Y tengo que la tangente De teta Es el triángulo Perdón Es el Radical Entonces 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 Arriba un secante Por tangente Por tangente Acá me queda Se canta La 4 Y este es una tangente Se van Y esto queda Al final Bueno Se va esta con A la 3 ¿Qué nos queda? De teta A la 3 Correcto Esto Y este integral ¿Cómo lo trabajan? Separando Un coseno Ajá Y de ahí Pues hace el cambio De coseno al cuadrado Lo cambia por 1 menos seno al cuadrado Correcto 1 menos seno al cuadrado De teta Coseno de teta Y hace el cambio De variable V de seno De u de coseno 1 menos u cuadrado Integro U menos U a la 3 Sobre 3 Más c La u de seno Menos Puse más Menos un tercio Del seno al cubo Y el seno Nos queda este Entre ellas Nos quedó así ¿Checa? ¿Preguntas? ¿Checa? Licenciado ¿Por qué Fue que puso Coseno al cubo? Ah, porque Si se fija En el denominador Tengo una secante A la 4 Que simplifique Con una secante De arriba Me quedó secante Al cubo En el denominador Y uno sobre secante Al cubo Es coseno al cubo Gracias ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo en pras? Preguntas. Lee, ¿podría explicármelo del final? ¿En qué parte? ¿Esto? Sí. Solo lo saqué de acá. Seno de este triángulo es opuesto en tripotenusa. Entonces cambié, en vez del seno puse esto y de ahí como este está elevado a la 3, lo elevé a la 3 medios el numerador y el denominador a la 3 y este 3 es el 1 tercio que me había salido de acá. Gracias. 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 ¿No? Bueno y cerremos entonces, ¿vamos a hacer el último? Y el último Creo que se los copié mal Y aquí yo lo copié mal Estoy casi seguro Porque Eso no ocupa sustitución trigonométrica Permítanme Sí Este último no es uno, es dos Es que así como está no necesita sustitución trigonométrica Así que si lo habían hecho Y usaron sustitución trigonométrica Para que no mal Esta Entonces Entonces Si completa cuadrado que les queda Jovencitos No se duerman Sería X En paréntesis Sí, sí, sí Menos Espera Menos Más uno Ajá X más uno X más uno X más uno al cuadrado Correcto Más uno al cuadrado Más uno Más uno Más uno ¿Estamos bien? Sí Sí Hacemos el cambio Eso no va a cambiar Eso no El procedimiento El procedimiento siempre que vean un trinomio es completo encuadrado de ahí luego se defienden Entonces Esto es Un menos uno Raíz De un cuadrado más uno ¿Verdad? De de u ¿Estamos bien? Y ahora ¿Cuál sería el cambio? A utilizar Uy, igual la tangente U Igual la tangente U tangente Bueno, en todo caso Sí, sí, verdad U tangente Pues tangente Desde un secante cuadrado de teta diferencial de teta Esto es teta, esto es u, esto es uno y este es radical, ¿verdad? Entonces Tengo que secante es el radical Tengo tangente de teta Menos uno Esta cosa es secante Cuadrado de teta No, no, no es cierto Olvídenlo Es secante de teta Sí, secante Y el de u es secante Cuadrado Y eso ustedes Qué feo quedó Entonces tenemos Tangente de teta Menos uno Secante al cubo Diferencial de teta Diferencial de teta Y aquí ¿Cómo integramos esta cosa? Separamos el secante a la tres Y luego hacemos Institución Institución seguro Aquí sí, es sustitución Esta nos va a quedar Un medio Vamos a ver Un tercio Si no me equivoco Secante al cubo Esta Están de acuerdo ¿Están de acuerdo conmigo O no? ¿Por qué, Lick? Sí, ¿qué hizo Lick? Ajá Y no son ustedes Los que han estudiado Todos los días Contéstenme ¿Qué dice ahí? Ahí se paró El secante cuadrado Y después Cierto, cierto Pero no le faltaría Una secante Ahí, menos secante No, no, no O sea, esta sola es la primera integral Ah, ah, ya, ya Secante Ajá Dejó aparte tangente Y una secante Luego la secante al cuadrado La escribió en términos de la tangente Y hizo No No Ay, entonces Separó la secante al cubo Por sec O sea Le quedó la integral Tangente de teta Por secante Por secante Al cuadrado Ajá Espérame Espérame, espérame, espérame Tangente de teta Secante de teta Secante cuadrado de teta ¿Y ahora? Luego tomó O hizo un cambio de variable Ajá ¿Quién? ¿Cuál es el cambio? A tangente A tangente de teta A tangente Seguro No, hizo el cambio A secante O igual a secante Correcto Porque queda Tangente por secante Es la derivada De secante Correcto Ahí está Ajá Ah, bueno Ajá Que les dije yo Cuando las dos eran impares Sacan una y una Y como es la única que queda Y después expresan Con la secante Entonces aquí les queda Al final Un cuadrado Un tercio U al cubo Y esto es un tercio Secante al cubo Y aquellos que se preguntaban ¿Cuándo íbamos a usar potencia? Profesor Aquí está Y esta otra ¿Cómo la hacen? Con la fórmula Directo ¿Verdad? Un medio Sí Secante Tangente Pero ni ojean ustedes Ni me engañan Que las están buscando Un medio Logaritmo natural De la secante Más la tangente Sí, sí Profesor Las estamos buscando Pero es que Las cobijas Y llegamos Y ahora Ya terminamos el ejercicio ¿Verdad? Faltaría reemplazar Correcto Falta reemplazar Entonces Secante de aquí Es el radical Este entre este Secante Y la tangente Es U Entonces Aquí me queda Un tercio De U cuadrado Más uno A la tres medios Menos Un medio De U Raíz de U cuadrado Más uno Menos Menos Un medio Logaritmo natural De la raíz De U cuadrado Más uno Más U Más C Y la U era X más uno Un tercio X cuadrado X cuadrado Más dos X más dos A la tres medios Menos Permíteme un segundito Jóvenes Más uno X cuadrado Faltaría A la tres medios Más uno De la Tamam Más uno Gracias. Disculpen jóvenes, entonces de aquí esto nos quedaría un medio x más 1 raíz de x cuadrado más 2x más 2 menos un medio, el logaritmo natural. X cuadrado más x más 1, no, más 2. Y x más 1 era 2. No es x cuadrado más 2 x más 2. X cuadrado. Ah, sí, aquí me lo comí el 2. Gracias. Si es que este término me quedó bien grande, me lo voy a quitar. Valor absoluto raíz x cuadrado más 2x más 2 más x más 1 más 6. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún detalle? ¿Estamos claros con las ideas? Lick, disculpe, ¿podría repetir lo que se hace cuando en un integral que tenga tangente y secante ambas sean impar? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que en una integral cuando tiene una tangente multiplicada por una secante, pero ambas tienen exponente impar, ¿qué es lo que hace? Saca una tangente, saca una tangente, saca una secante y la tangente la expresa en términos de la secante y hace ese cambio de variable. ¿Y la tangente, disculpe? Se expresa en términos de secante. Una identidad trigonométrica. Entonces, tenemos que buscar llevar todo a tangente, llevarlo a secante, separando una tangente y después las demás las hacemos secante. Vamos a, ¿me repites la pregunta otra vez? Que me quedé como, como la computadora, pegado. Que en sí, para hacerlos, si tenemos una tangente a una potencia, tendríamos que sacar una tangente y las demás pasarlas a términos de secante. Pero tiene que sacar, tiene que sacar la combinación tangente y secante, y ambas con potencia impar. Entonces, saca una tangente a la 1, una secante a la 1. Entonces, la secante que le va a quedar, ahí la deja. Pero la tangente, al restarle 1, le va a quedar de potencia par. Entonces, esa la expresa en términos de la secante. Con secante cuadrado del argumento, menos 1, elevado al valor que corresponda para llegar a la potencia. No sé si me entendió. Si me puede repetir lo último. Si quiere, le muestro. Denme unas potencias a usted. Denme un problema así. Tangente a la, no sé qué potencia quiere ver. A la 3. Si quiere, más grande. 5. A las 5. Y secante a la 5. A las 5, está bien. Entonces, lo que les decía es. Tangente a la 4. Secante a la 4. Tienen secante. Tangente. Tangente. La tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1, ¿verdad? Efectivamente. Pero como aquí está la 4, aquí tiene que estar a la 2. La 2. Entonces, tomen z secante. Pucha. Y de z secante tangente. Entonces, de aquí, ya tienen todo. Porque esto es z cuadrado menos 1, cuadrado. Z a la 4, de z. Miren, puro polinomio. Ahí ustedes la pueden, la terminan y regresan con secante. Ok, ya me aclaro bastante. Gracias. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda? Ninguna. No, no hay dudas. ¿Estamos bien? Bueno, si estamos... Si estamos bien, entonces estamos despachados. Muchas gracias, Lick. Cuídense. Mañana. Gracias, Lick. Si tenemos cambio de tema, ¿verdad? Mañana arrancamos, pero... Con fracciones parciales. Sí, con fracciones parciales. Los veo a las 3. Y el viernes los veo a las 2. Ok. Está bien, Lick. Nos vemos. Fíjense mucho. Mañana a las 3. Sí. Gracias, Lick. Bueno, nos vemos a las 3. Gracias, Lick.